...organiza el Partido Comunista de Castilla León, a la cabeza con su portavoz aquí, Ricardo Larona, y el precal en Palencia. Os comento cómo va a empezar el interviniendo Ricardo Larona, el portavoz del precal aquí en Eduardo, luego tendrá el presidente del Partido Comunista de Castilla León, y luego la conferencia que tenemos de Miguel Ángel de Villar. Muchas gracias y le doy la palabra a Ricardo Larona. Bueno, primero, pues, darles buenas tardes a todos, y darles las gracias por estar aquí presentes, y al igual, pues, agradecer aquí a los compañeros, al Comunista de Castilla León, a los compañeros del precal, y al señor de Villar, a la estancia en Guardo. O sea, nos ha costado bastante que viniera, yo creo que es un referente en Guardo, también en este momento, y es una de las personas cuya voz es olvidar sus perros. que tiene, pues, un amplio hito en todos los lugares donde él se dirige a la gente, en televisión y demás. Hay que decir que el Partido Regionalista, Cántaro y el precal, son partidos hermanos. Ya que ambos creemos que el político debe estar al servicio de los ciudadanos, y no al revés. Esto, yo creo que todos respondemos a la política. En la política entran las personas que quieren. Por decir, que nadie, entramos obligados, entramos una capacidad de servicio a los demás, pero simplemente por la capacidad de servicio, no para servirnos del puesto, que en este momento, pues, es una de las cosas que habitualmente sucede, y que entramos en la política para vivir de la política, y nos olvidamos de los que nos han elegido una facilidad, pues, famosa. No somos importantes las siglas, sino que entendemos que las personas de nuestro partido, pues, es un partido de gente, o personas, un poco, que no hay ráminas, muy ráminas, que no somos... Se oye fatal. Se oye fatal.